¿Qué palabras después decía tu papá hoy es tu aniversario? Di algo. Pues... Eh, pues... Eh, gracias por hacer de mí el hombre que soy y... pues, que los quiero mucho. ¿Vo con su esposa en la enfermera? Sí. Y... no la vamos a necesitar. ¿Cómo te cayó la enfermera? Bien. Eva... ¿Y tú lo has hecho con un hombre casado? No. 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 Gracias por ver el video.